La ganadería inteligente o ganadería 4.0 tiene que ver con todas las tecnologías de automatización robótica y como esas tecnologías se incorporan al negocio ganadero para la toma de decisiones de manejo, toma de decisiones productivas y también para la gestión en sí misma del negocio. Y en Agroactiva lo que estamos presentando es algunos de los desarrollos impulsados por el INTA o en alianzas estratégicas con desarrolladores de base tecnológica del sector privado. Hay distintos tipos de desarrollos que estamos presentando, algunos de los cuales te puedo hacer mención tienen que ver con, por ejemplo, las balanzas de pesada al paso, tanto de bovinos como de ovinos. Otros dispositivos tienen que ver con, por ejemplo, el monitoreo de variables ambientales que luego se utilizan para alimentar modelos de predicción de forraje en los sistemas ganaderos. También estamos presentando toda la tecnología de identificación con caravanas electrónicas, los sistemas de lectura, procesamiento de datos, porque ese es el mínimo nivel de adopción de tecnología que después permite aprovechar todas las ventajas de las tecnologías 4.0 que básicamente nos ayudan a pasar de grandes unidades de manejo, como el rodeo o el lote o el potrero, al animal específicamente, al individuo o a una unidad de paisaje sitio específica mucho más chica. Hay algunos desarrollos que nos estábamos presentando acá, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de suplementar a campo. Hemos trabajado en algunos desarrollos que nos permiten dosificar a cada animal con la cantidad de alimento que nosotros deseamos a partir de un sistema que le lee la caravana y le hace la entrega del alimento que nosotros definamos. Y después tenemos otro tipo de productos como el que se utiliza para, lo utilizamos para evaluar la eficiencia de conversión de los animales en centrales de medición que están integradas a los programas de evaluación genética de las principales razas bobinas de la Argentina. Por otro lado, estas tecnologías tienden a integrarse después en sistemas un poco más amplios de soporte de decisión. Entonces hay plataformas de convergencia que reciben la información de estos dispositivos y la procesan y la transforman y la ponen en un formato útil que ayudan al productor a decidir. Y en eso es muy importante la interpretación que hacen los profesionales del INTA vinculados al sector ganadero. Tenemos varias experiencias con grupos de productores que han adoptado estas tecnologías y realmente una de las cosas que estamos recibiendo permanentemente de ellos es cómo los ayuda justamente a tomar decisiones mucho más oportunas y a mejorar rápidamente la gestión de sus rodeos. Y por otro lado, lo que les facilita el trabajo. Además, hay otras ventajas que le estamos viendo y es que varios de los datos que aportan estos dispositivos se pueden utilizar para monitorear variables ambientales que nos hablan acerca de qué tan sustentable es el manejo que se está implementando. Entonces, también ahí tenemos la oportunidad de utilizar esta información para poder diferenciar aquellos sistemas productivos más amigables con el ambiente y más adelante tal vez acceder a las distintas alternativas que hay de certificación que vinculan a los productores con mercados diferenciales.